Las oleadas migratorias, las cifras de empobrecimiento crecientes, el efecto que nos trajo la pandemia nos han afectado muchísimo a los araucanos, pero esto se agrava con la confrontación de los actores armados. Yo los llamo a evitar los hechos victimizantes contra las comunidades y llamo al gobierno y al ELN a que con urgencia se sienten y le den prelación a llegar a un acuerdo de cese al fuego.